Tremenda sabrosura, Rumba Habana tiene tremenda calentura Vamos a bajar de Cuba a Rusia, pero que tema rico mamita como dice ahora Rumba Habana tiene tremenda sabrosura, Rumba Habana tiene tremenda calentura Rumba Habana tiene tremenda sabrosura, Rumba Habana tiene tremenda calentura Mira como se vamos a gozar, la timba me llama hasta mañana para bailar Rumba Habana tiene tremenda sabrosura, Rumba Habana tiene tremenda calentura Ahí nada más, y uno, y dos, dale, piro, nasa, y vamos allá, eso Mueve la colita mamita, mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita ¿Qué le pasa al micrófono conmigo? No se lleva, no se va a gozar, la mandalena Rumba Habana tiene tremenda sabrosura, Rumba Habana tiene tremenda calentura Y yo me da con el top 3, goza a un, dos, y, rastro a tri, chitini Oye, Rumba Habana tiene tremenda sabrosura, Rumba Habana tiene tremenda calentura Mira lo que traigo, Guantanamera guamdera��quirá, Guantanamera, bésame mucho Victoria Dios, Rumba Habana tiene tremenda calentura Rumba Habana tiene tremenda calentura, me parece lo mío no se lleva al audión Voy para abajo, hay la idle Con el un, dos, tres, mueve la colita, hay nada más 1, 2, y tiquiti, camina conmigo, con el 1, 2, 3, con el 1, 2, 3, con el 1, 2, 3, se mueve la colita y 1, 2, 3. Oye, el audio no me acompaña, no importa, aquí estamos todos, con Cuba y Rusia, vamos a bailar, rumba van a ti, de verdad, sabrosura. Señorita, qué pasa con el audio, el audio no me duda, ahí nada más, ahí, vota aquí, vota aquí, ah, chu-cu-tu-cu-pa, chu-cu-cu-pa, 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 ahí nada más. Señorito, no. La Habana tiene tremenda sabiduría, la Habana tiene tremenda sabiduría. Vamos a bailar, vamos a gozar, que rico mamita se panza en este carnaval. ¡Ay, mamá! ¡Juérala! 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 ¡Y mueve la bolita! ¡Y mueve la bolita! ¡Y mueve la bolita! ¡Y mueve la bolita! ¡Mueve la bolita! ¡Ah! ¡Ya va ahí! ¡Un y dos! ¡Un, dos, tres! ¿Qué pasa ahí? ¡Mira, machacha! ¡Mira, machacha! ¡Venga, machacha! ¡Para! ¡Camina para! ¡Era, machacha! ¡Venga, machacha! ¡Y Rookie y Rookie y Rookie y Rookie y Rookie y Rookie! загacen la mamá ¡Qué pasa! Oh, llegaron los bailarines, mira, llegaron los bailarines. ¡Suscríbete al canal! ¡Paparó, Paparó! ¡Ruqui! ¡Paparó, Paparó! ¡Ruqui! ¡Paparó, Paparó! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Interactivo aquí! ¡Dame! ¡Y se maten, Ruqui! ¡Papar, pa, pa! ¡Ra, ra, ra! ¡No hay luchis, no hay luchis! ¡Y un, dos, tres! 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 ¡Y ahora viene la pata de la conga! ¡Dice mira! ¡Es Madrid! ¡Es Madrid! y ahora espalda y dile como mueve la popita gracias gracias pero bueno problema problema